Eddie Santana Amoré de ti, de ti Yo te puedo asegurar que enamorada de mí estás Correspondida, siempre estarás Ahora yo siento felicidad Carita angelical, tu sonrisa natural Son para mí, son para mí Dame un besito, así aquí Enamorado por ti estoy, princesa linda de mi amor Ojitos lindos, color de miel De tu sonrisa, me enamoré Richard Santana Como goza Y el ingeniero Adán Morales Maggi Records Hablando de una penecí Así me enamoré de ti Y soy feliz Te conocí Me enamoré De ti, de ti Yo te puedo asegurar Que enamorada de mí estás Correspondida Siempre estarás Ahora yo siento felicidad Angie Pineda Mi niña hermosa Música Carita angelical, tu sonrisa natural Son para mí, son para mí Dame un besito, así aquí Enamorado por ti estoy, princesa linda de mi amor Ojitos niños, color de miel De tu sonrisa, me enamoré Música 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 Música